Encontramos en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor metropolitano desde donde este lunes comienzan unos trabajos de vialidad bajo el tema, bajo el lema Juntos Todo es Posible, en el cual trabajarán más de 2.500 personas A mi lado se encuentra el ingeniero Francisco Urbaneja, para que nos cuente cuál es el objetivo de estos trabajos que se vienen realizando desde el día de hoy Bueno, el objetivo de estos trabajos es darle otra cara a la ciudad que se vea más hermosa, más linda, como merece ser Caracas Y bueno, estamos empezando hoy por acá, en el día de hoy Aquí en este sector tenemos 200 personas trabajando Esto consiste en pintar la vialidad, pintar los brocales, pintar los separadores de vía Hacerle un ornato a todos los monumentos que están a lo largo de la autopista que muchas veces no se ven Y bueno, demostrar que si nosotros trabajamos juntos Podemos hacer más cosas, podemos ir más lejos Ese es todo el objeto de este trabajo Este trabajo tendrá una duración aproximadamente de 2 o 3 meses Porque es desde aquí hasta Caricuaba Son más de 20 kilómetros de vialidad De aquí nos vamos a dirigir también hacia los lados de Prado del Este Hacia los lados de Cafetal Y la zona aledaña que se puedan adornar, que se puedan limpiar, que se puedan mejorar Ese es todo el operativo que consta de eso ¿A cuántas personas va a beneficiar estos trabajos? Bueno, esto beneficiará a todos los usuarios de las vías Puesto que en el momento más crítico de las colas ¿Cuántas personas tendrán para distraerse con el ornato y el mantenimiento que se le va a dar a las vías? Bien, escuchaban declaraciones del ingeniero Francisco Urbaneja Él es el encargado en esta área de la ciudad metropolitana Pues él aseguraba que más de 200 personas trabajarán en lo que es la autopista Francisco Fajardo Todo esto para mejorar la vialidad en este sector Para beneficiar a las diversas personas que nuevamente o que diariamente Viajan y utilizan esta arteria vial de nuestra ciudad capital Esta es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento Y devuelvo el contacto con ustedes